Y nos va a decir cómo va a estar nuestra suerte, nuestra salud, nuestro amor. Para hoy, hasta el domingo a las 18 horas. Hasta el domingo, por supuesto que sí. Arrancamos con el primer signo del Zodíaco, los arianos. Fin de semana para olvidar, Lucas, Dante. Salud y amor mal, 61, 17 y 22. Varios planetas en el sector profesional van a sugerir la necesidad de ser más flexibles a los cambios. Así que, todo mal. Todo mal, Aries. Taurinos en la salud, pachuchos, pero en el amor repuntaron hoy. 35, 06 y 88. Progresos inesperados que van a permitir incrementar sus ingresos y fortalecer la economía. Vamos a Geminianos, que foto. Salud, amor excelente, 4, 4, 08 y 97. Circunstancias que favorecen cambios. Todo se va a dar de un modo repentino y oportuno. Muy bien, ¿yo? Mal en la salud, doctor. No sé qué le anda pasando, pero en el amor, por fin el perro cazó una mosca. 49, 19 y 84. Es momento de tener confianza total en sus posibilidades. Ojo que surge el amor a primera vista. Yo no me tengo confianza. ¿Vos crees el amor a primera vista? Sí. Estoy un fracasador, Carlos. Nos vamos ahora al siguiente signo. Los de Leo, salud bien, pero en el amor... Tan bien que estábamos ayer. Ayer, 4, 2, 0, 9 y 3 y todo cambia. Los nuevos emprendimientos van a recibir un impulso decisivo y hay que aceptarlos a los de San Juan. Bueno, lo voy a aceptar. Nos vamos ahora a Virgo. Salud mal, amor bien, 43, 18, 86. Profundas experiencias le van a dar mayor estabilidad. Suponen un importante proceso madurativo, Virgo. Libriano, salud bien en mal, pero en el amor por fin a Utito. Siempre a Utito le da bien amor. Amor bien, 50. No, le da mal en el amor, 16 y 80. Si está solo, podrá conocer a alguien que le va a despertar la paz. Si no está solo, toma, también. Escorpiano, siguiente signo, mal. Salud y amor, 24, 0, 5 y 46. Evite la compañía de personas negativas. Procura inundarse de pensamientos constructivos. Bien. Sigue ahora el signo de Sagitario. Salud bien, amor mal, 62, 28 y 34. Algunos asuntos relacionados con el patrimonio familiar van a requerir atención. Capricornio, todo bien. Bien. Salud que se refleje. Salud y amor bárbaro, 77, 04 y 93. Fin de semana muy vital y de gran actividad. Gran momento para los romanos. Eso, eso. Cambiando poquito, cambiando poquito. Acuarianos, en la salud bien, en el amor viene mal. 64, 10 y 32. Avisarle al águi. Será una jornada de búsqueda, de equilibrio interno. Y también de decisiones que son afectivas. Se enojó, se enojó y le dijo, tapen eso. Pisianos, en la salud vienen mal, pero en el amor bien. El fin de al menos 46, 39 y 85. Los tres numeritos de la suerte. Hacia el fin de semana, Venus va a gravitar favorablemente sobre el sector de las ideas, de los pensamientos, de la comunicación. Qué bueno, qué bueno. Qué contento estoy. Ahí está, entonces. Ahora vamos con el número de oro y platino. Que es para el 26, la misa. Toma, la misa. Muy bien. Vamos a ver qué ha pasado en un día como hoy.